En silencio Quisiera decirte lo mucho que te amo Solo a ti te quiero Y por ti me muero Con ternura quisiera besarte Y así entregarte Este amor sincero Que siento por ti Por ti he llorado Y por ti he sufrido Por quererte tanto Y sin saberlo tú Todas las noches Yo pido que puedas Y que seas la dueña De mi corazón En silencio Quisiera decirte Todo lo que siento por ti Tú tan cerca Tú tan cerca Y yo tan lejos de ti En silencio Quisiera decirte Lo mucho que te amo Solo a ti te quiero Y por ti me muero Con ternura Quisiera besarte Y así entregarte Este amor sincero Que siento por ti Por ti he llorado Y por ti he sufrido Por quererte tanto Por quererte tanto Sin saberlo tú Todas las noches Yo pido que vuelvas Y que seas la reina De mi corazón Y que seas la reina De mi corazón Y por ti he llorado Por quererte tanto Y que seas la reina Sufrido por quererte tanto, sí, sin saberlo tú Todas las noches yo pido que vuelvas Y que seas la dueña de mi corazón